A partir del 10 de febrero se emitirá en el país la nueva cédula de identidad electrónica que cuenta con tres niveles de seguridad que disminuye cualquier riesgo de falsificación y nuevos campos de información. En las instalaciones de la matriz del Registro Civil de Quito, el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena fue el primero en obtener su cédula de identidad electrónica. El documento será emitido a partir del 10 de febrero a escala nacional. Yo y los ecuatorianos disponen de un nuevo documento de identidad. A partir de la primera vuelta electoral se podrá masificar esta cédula de identidad a un costo de 16 dólares. El ministro y otras autoridades participaron en la demostración del proceso de impresión y entrega de la cédula. ¿Qué diferencia de la actual tiene tres niveles de seguridad que disminuye cualquier riesgo de falsificación? El chip, código QR y la firma electrónica. Tiene gratuitamente la firma electrónica para todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuál es el objetivo? Masificar el uso de las herramientas digitales como la dispuesta del presidente de la república. El material del documento es de policarbonato y la impresión es en láser, lo cual es posible con equipos de alta tecnología. Los medios de comunicación tuvimos acceso a cada paso del proceso. Esta es mi cédula electrónica que cuenta con tres campos de información nuevos, como lo dispone la ley de gestión de identidad y datos civiles. Los campos son condición de donante, porcentaje de discapacidad y tipo de sangre. Además, el propósito del documento es que se pueda utilizar para el registro del sistema de salud y para el transporte público. Se podrían pagar, por ejemplo, las tarifas de bus, las tarifas del metro, las tarifas de varios servicios públicos cargados en este chip. Los documentos anteriores van a seguir teniendo validez y los que expiraron podrán ser utilizados para la jornada de votaciones. El elector no tendrá inconveniente alguno para utilizar una cédula expirada anterior o actual, para lo cual se emitió el decreto ejecutivo 12.06. Este salto tecnológico está alineado a la política pública Ecuador Digital. Informó Priscila Cadena.